Flores secas Flores secas de una ilusión perdida Esta es la historia del jardín de mi amor Recorriendo las flores del jardín de mi amor Hoy voy por el camino buscando siempre mi amor Tus ojos llorando están sobre las flores secas El amor, el amor que yo te tenía conmigo y contigo siempre se queda Mis ojos llorando están sobre las flores secas Lloro, lloro, no puedo, no puedo contenerme Así, negrona, quiero tenerte Mis ojos llorando están sobre las flores secas Lloro, que no tiene, que no tiene comparación La salud, la salud te deseo con todo mi amor Mis ojos llorando están sobre las flores secas ¡Ay! Que me la llevo si me la dan ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! Música Mis ojos llorando están sobre las flores secas ¡ neo, porque me la dan ¡Ay! Sobre las flores secas ¡Ay! Sobre la floresta 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 Lloro que lloro que lloro que lloro que lloro que lloro que lloro Sobre las flores secas no puedo, no puedo, no puedo, no puedo contenerme Que tan lagrimita Sobre las flores secas las flores secas es la única cosa que queda de mi vida Sobre las flores secas que aquí, que aquí me quedaré Sobre la floreceta Yo no puedo, yo no puedo seguir sin vierte mi vida Sobre la floreceta Me la llevo